Y se alcancen el verdadero progreso y la paz. 500 años como pueblo y 22 años como cantor. Toda un persona, se nos viene a la memoria, y ahora estaríamos en equidad con Guayaquil o con Quito o con cualquiera de las grandes ciudades. Alguien decía, pero hemos quedado reemplazados. No ha sido por los mal gobiernos, ni ha sido por culpa de uno o de otro, sino más bien, ha sido por que todos nos unieron y no nos unimos para buscar un verdadero horizonte. No solo como propuesta de la mañana, sino también como propuesta de un solo corazón, una sola vida, un solo camino. Y ahí, mis hermanos y mis hermanas, hubiésemos consolidados, no solo un cantor, sino una de tronco. Lastimosamente, nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no hemos permitido que crezca, ni hemos tenido ese impacto, el progreso. Y sabe lo que es que hemos vivido todo, una maldita enfermedad que se lo mantiene. Porque utilizamos el método de la Calumnia, porque buscamos todo esto. No dejar que se sable, que nos sentimos a un poco muy bien y idiosos. Acá el pueblo de los hechos no lo hace el alcalde, el que hace el morida. Aquí el pueblo de los hechos lo hacemos nosotros, los que estamos aquí, la gente que está ahí en el retiro. Hacemos hechos, la del anciano que está cambiando por ahí, y aquel que acaba de hacer el negocio que te pide. Todos hacemos, todos y todas. Cuando se me da a mis hermanos y mis hermanas, esta responsabilidad también no se, de no justificar, de no cambiar, sino de decir, caramba, yo ofrezco todo mi potencial intelectual, espiritual, y lo pongo al servicio de este pueblo para que progresen. Escuchen bien, el pueblo recibe vida cuando está el Espíritu. Y este Espíritu que viene de lo alto, es decir, el Espíritu que fortalece, que da vida, que anima. Cuánta paz necesitamos nosotros como pueblos de sitios. Esta no es cualquier paz, no es la paz que ni mejores ni te godo, no es la paz pasiva, que ni te estorbe ni te estorbes. No, esta es la paz de los dos padres, de los periódicos. La paz que nosotros, ni de parte de las hermanas, construimos, la tranquilidad que todos los días lo hacemos, es en paz con la verdad de la justicia. Cuando uno es amagado, es intragable, aunque se ríe, pero es la verdad. Y por eso, hay que sacar la barriera, hay que tener la seguridad, debe darnos gusto, trabajar en comunidad, debe darnos gusto, servir al pueblo, debe darnos gusto, visitar a las familias, debe darnos gusto, encontrarnos, unos con los otros, aunque a veces, mis hermanos, mis hermanos, que es una realidad también, no nos llevemos bien. La sabiduría, de la marqués, santo viene de lo barrio, es terreno, escuchen bien, esa sabiduría, cuando nosotros, vamos, siendo amados, los ruegos, odios, rengores, chismes, hipocresías, escuchen, no es, no es lo alto, es terreno, irracional, ni diabólico, porque las personas racionales, siempre buscaremos el bien común, el bien común, y todos, y así se intercederán, con responsabilidades, en el propio, de esta existencia. La sabiduría que viene de lo barrio, los naciones puros, amados de la paz, comprensivos, nocios, llenos de misericordia, buenos grupos, vacíos, siempre la paz, y cosecha la justicia. Ahí viene el sentido de nuestro propio, hemos caminado mucho, y progresaremos más, cuando usted deseó, salgamos de nuestros intereses personales, a este servidor, sirva, ayude, cuando uno, ha hecho un camino, y al final, se ha conseguido un esfuerzo de repente, se ha conseguido con capacidad y con majestad, caramba, se sienta contemplada en la cima, que todo ha sido lindo, cuando se consigue por el camino recto. Los cambios no son de la noche a la mañana, los cambios son, ahora el fin, pero más cambiando muchas cosas. Cuando yo llegué, guardián mi espontéca, ahora, sí, cuando yo llegué, a la noche a la mañana, ahora las mujeres, cuando yo llegué, hasta los típulos que me han podido, han cambiado, cuando yo llegué, había solo el centro de todo, por el cuarto de todo, ahora se ve, por el mes, el ser humano, busca una sola cosa, la felicidad humana, la felicidad humana. que muchas veces, mis hermanos y hermanas, el ser humano, piensa que se ve reflejado, solo, escúchame, en el progreso material, dignos, carabineros, dignos, mi única intención, que es que ustedes y yo, descubramos, que nuestro progreso, personal, familiar, y comunitario, está, fundamentado, en las redes, no se han sencillo, en el corazón, cuanto bien, que pongo a la vida, nuestra confianza, en nuestro Dios, es importantísima, y la última, el hecho de pensar, tenemos que pensar más, lo que hago es, invitarles a todos y todas, que cada día, vayamos reflexionando, pensé, meditemos, porque, no hay cosa, más revolucionaria, cuando alguien viene y nos dice, piense, piense, y vuelva a pensar, por ello, cada vez que ustedes, vayan a ejecutar algo, háganlo pensar, de situaciones, importantísimas, la pena, la inteligencia, y eso, que era, que nunca se ha faltado, que viva el sitio, que viva el sitio, que viva el sitio, estamos, estamos acá, al frente, para construir, lo que decía, el material, no solamente, las obras vistas, sino también, empezar a construir, a un ser humano, a un ser humano, a un ser sensible, respetuoso, honrado, y feliz sobre todo, seamos felices, con esa inteligencia, que tienen para hacer el mal, quisiéramos que construyan, que hagan la vida, no es posible, que en la fiesta, empiecen a lanzar, asquiles, haciendo daño, a las personas, al alcalde, no le dan la ayuda, porque no, a tiempo, pero hemos escuchado, esta mañana, una palabra, de esta reflexión, que dice, amargura, creo que todavía, en nuestro pueblo, hay unos pocos, amargados, que no dejen, que el resto de personas, seamos felices, no escuchemos, esas cosas, dejemos que esas cosas, corran por otro lado, al contrario, cada día, que nos demandemos, y damos, la bendición, al Señor, y digamos, que algún día, esas novedades, descargadas, también, se impede, a ese rebaño, de construcción, a ese rebaño, de felicidad, que tenemos los hechos, un aplauso a los signos, un aplauso a los miembros, y que vivas, y que vivas, y que vivas, La información que necesitas, en el momento oportuno, política, deportes, actualidad, cultura, y más, todas las noticias, de la región, en un solo portal, cotopaxinoticias.com, primer periódico multimedia, del centro del país.